Cuando cantas Eres tú, la estrella preferida de mi cabaret La estrella preferida de mi cabaret La estrella preferida de mi cabaret Oh, mimi, no me trates así Cuando me miras comprendo que me gusta la vida Más si me olvidas, soy el borracho del bar de la esquina Eres tú, la estrella preferida de mi cabaret La estrella preferida de mi cabaret La estrella preferida de mi cabaret Oh, mimi, no me trates así Oh, mimi, no me trates así Eres tú, la estrella preferida de mi cabaret La estrella preferida de mi cabaret La estrella preferida de mi cabaret Oh, mimi, no me trates así Oh, mimi, no me trates así Si me acaricias, ya no me asustan las malas noticias Oh, mimi, no me trates así Si me desprecias, siento lo inútil que es a veces la ciencia Oh, mimi, no me trates así Eres tú, la estrella preferida de mi cabaret La estrella preferida de mi cabaret La estrella preferida de mi cabaret Oh, mimi, no me trates así Oh, mimi, no me trates así Mi, mimi, no me trates así Oh, mimi, no me trates así Oh, mimi, no me trates así Oh, mimi, no me trates así